hola qué tal bienvenidos sean todos al canal y espero se encuentren bastante bien hoy les traigo al canal un juego más de pelea del kino fighter 2002 este juego tiene al personaje boénico los que no conocen ese personaje ese es como el personaje guionis nada más que en su versión de mujer ahorita les voy a hacer un mini gameplay para mostrárselos también puedes aumentar el juego de nivel solamente manteniendo el botón select presionado ahorita también les voy a mostrar esa parte espero este aporte sea del agrado de todos y es así por favor regalen un pulgar arriba si no se han suscrito este canal y les gusta el contenido por favor suscríbanse muchas gracias a todos como saben este juego es un hack así que los personajes extra no cuentan con las voces originales en el juego también puedes seleccionar hasta a los personajes de la versión de playstation 2 pero te repito no cuentan con las voces originales ahorita lo que vamos a hacer es este poner el juego en modo consola para así poder seleccionar esos personajes cuando nos salga esta pantalla presionamos el botón x y aquí vamos a seleccionar la región la región podemos seleccionar la que quieran la japonesa la americana o la europea la que ustedes quieran yo voy a elegir la europea y el modo tiene que ser a fuerzas consola presionamos círculo y de esa manera ya vamos a poder seleccionar esos personajes nos vamos a la última opción y presionamos x ahora lo que vamos a hacer va a ser aumentar el juego de dificultad mantenemos presionado el botón select nos va a aparecer este menú nos vamos a la tercera opción presionamos x segunda opción x aquí nos vamos a donde dice dificultad este presionamos x para aumentarla y círculo para disminuirla el máximo es el 8 aquí activamos estas dos opciones que las dos estén en no igual estas las de abajo que las dos estén activadas y más abajo podemos cambiar el lenguaje lo podemos poner en español o en el idioma que ustedes quieran para salir presionamos cuadro cuadro última opción y x y como ven está en la región europea en modo consola y de esa manera ya vamos a poder seleccionar esos personajes extra como ven aquí también tienen la opción de práctica para seleccionar al personaje goénico nos colocamos sobre rubel y presionamos el botón start presionamos cualquier otro botón para seleccionarlo como ven trae a los personajes de la versión de playstation 2 pero te repito no cuentan con las voces originales también lo que podemos hacer es presionarse y empezar al mismo tiempo va a salir este menú aquí podemos activar los truques yo el único truco que voy a activar por ahora va a ser este el de poder infinito para que la barra siempre esté llena salgo con cuadro me voy a la tercera opción y presiono x para regresar al juego te repito los personajes no cuentan con sus voces originales 3 o 2 y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡No vaya! ¡No vaya! ¡No vaya! Pues espero este aporte sea del agrado de todos. Si es así, por favor regalen un pulgar arriba. Si no se han suscrito a este canal y les gusta el contenido, por favor suscríbanse. Muchas gracias a todos. ¡Suscríbete!